Fueron dos disparos, uno en la ventana y uno en la camioneta. La casa del salcero y director de la orquesta, la Nobel Martín Guevara en Balconcillo, fue atacada. Las razones aún se desconocen. Uno de sus hijos dio cuenta del ataque. No había nadie en el primer piso, todo estaba en el segundo piso. Justo mis hermanos habían salido a la calle y yo también había salido y escucharon dos impactos de bala. Uno chocó en el carro, otro chocó en la ventana. Según fuentes policiales, un hombre que bajó de un vehículo color blanco realizó los tiros. Afortunadamente no hubo heridos que lamentar porque la familia, incluido el músico, se encontraban en el segundo piso. Luego del avesado acto, el sujeto se subió al auto y se dio a la fuga. Su hijo afirma que no tienen enemigos. Se sigue investigando para saber por qué ha sido esto. Porque acá nadie tiene ningún problema con nadie. Las personas tranquilas, como para qué pase esto. Son dos impactos de bala. Un equipo de serenazgo se encontraba frente a la casa de Martín Guevara, quien tenía una presentación impostergable por el aniversario de Cañete. Agentes de la comisaría de la Victoria ya se hacen cargo de las investigaciones. Gracias.